de los juicios con los que se ha iniciado prácticamente este año 2020. El tribunal inició un juicio en contra de un colaborador de Manfredo Cordón, alias El Morado, extraditado a Estados Unidos por hechos de narcotráfico. Tenemos a nuestro compañero Hugo Morales para ampliarnos la información y que nos pueda explicar parte de este proceso judicial. Hugo, buenos días. Andrea, muy buenos días. Efectivamente, en el tribunal de mayor riesgo, Ben, inicia el juicio en contra de Ernesto Escobar, alias El Hito. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, esta persona fue colaborador del equipo de seguridad del narcotraficante Manfredo Cordón, alias El Morado. Y es que en la acusación, según la fiscalía, cuando alias Morado fue capturado, habían unos allanamientos en diferentes viviendas de él. Entonces, se comunica con alias El Hito para indicarle que fuera a supervisar o a vigilar una de sus casas donde estaba haciendo un allanamiento debido a que ahí tenía él dos millones de quetzales en efectivo. Asimismo, después del allanamiento y la captura se comunican siempre con alias El Hito y El Morado para poder identificar a la persona, un mismo integrante de la organización criminal que le proporciona información al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil para lograr la captura de alias El Morado, que fue cuando se hizo la incautación de los dos millones de quetzales. Asimismo, la fiscalía cuenta con llamadas telefónicas, donde el acusado Ernesto Escobar, alias El Hito, se comunica con El Morado para obtener unas direcciones. Según la fiscalía, eran unas coordenadas de una lancha que venía por vía marítima y transportaba sustancias ilícitas que venían a Guatemala y posteriormente estarían enviando hacia Estados Unidos. Es de esta forma como el tribunal inicia el juicio en contra de alias El Hito y en contra de quien también existe una orden de extradición hacia Estados Unidos, siempre con el tema relacionado al narcotráfico. En la información, amigos, de momento regreso con ustedes al estudio principal.